Mírela, me marcó a las 7 y media. Bueno, ya llegamos, estamos listos para partir. Hoy tenemos la compañía de Ana y de Casandra. Nuestro recorrido comienza en la Plaza de Bolívar, punto de encuentro con nuestro equipo de trabajo. Nos encaminamos al turibús y es cuando damos inicio a una nueva aventura. Tolivida Producciones y Que Onda se unen para mostrarles las experiencias más divertidas. Esta vez nos fuimos al Parque Nacional del Arroz, también conocido como Parque La Guaira, ubicado en el kilómetro 2, Día Alvarado. Llegamos al Parque Nacional del Arroz, Hotel Campestre La Guaira. Y pues bueno, una hora de camino desde Ibagué, en Chiva. Dicen por ahí que en moto sería media hora, en carro particular de pronto un poquito, unos 45 minutos. Un viaje espectacular en este bus y vamos, acompáñenos. Esto es una rica y deliciosa crema de arroz, deliciosa, productos de nuestra tierra. ¿Qué tal? Bueno y nos vamos a subir al Tras Guaira para continuar el recorrido acá en el Parque El Arroz. Bueno y llegamos a la estación Caldas y ahora es un museo, así que tienen que venir a conocer el Parque Nacional del Arroz. Arroz Paddy, esto es lo que se cosecha, mire, se desgrana fácilmente. Esto es lo que hace la máquina que desgrana, cosecha el arroz y lo que nos llevamos para el molino. Y continuamos nuestro recorrido por el Parque La Guaira, Parque Nacional del Arroz y llegamos a las Cascadas La Olleta. Como ustedes pueden ver, un lugar espectacular para disfrutar en familia, con la naturaleza. Así que, acompáñenme. Los invito a todos que vengan al Parque Nacional del Arroz. ¿Qué tal la comida? Súper rico. Está muy deliciosa. Esto es una sopa deliciosa. ¿Y este arroz de qué es? Está intacta. Es arroz, ¿cómo se llama el arroz? Arroz guaira. Guaira. Arroz con pollo guaira. Arroz guaira. Ahora vamos a observar una ave muy hermosa, el paisán dorado. Conocimos el proceso del arroz. Probamos la gastronomía y la variedad de recetas que se pueden realizar con este superalimento. Las Cascadas La Olleta, sin duda, un paraíso natural. Tuvimos el gusto de ver el hermoso ave fénix. Y además, terminamos el recorrido con un tiempo de piscina. Sin duda alguna, una experiencia que no te puedes perder. ¡Gracias!